Shhh, quish, quish, quish. Shhh. Shhh. Chayde, 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 chayde. ¡Hish! Energía negativa. ¡Hish! Mis corazoncitos, estoy muy feliz, muy contenta, porque el día de hoy nuestra madre tierra nos está regalando unas lluvias geniales sanadoras para el mundo entero, especialmente aquí en el lugar que nos encontramos el día de hoy. Estoy muy feliz de volver a seguir trabajando para ustedes mis corazones. Vamos a iniciar una limpia, una limpia para despojar muchas cosas de su cuerpo. No, mirando para acá mi corazoncito, ahí está usted muy bien. Vamos a empezar como siempre con montecitos, con ataditos o con escobitas, con variedad de montecitos. En esta ocasión vamos con el pachulí, vamos con la banda. Para primero eliminarlas de energías negativas con el montecito de toda la vida. Voy a empezar dando gracias a nuestra madre naturaleza. Muchísimas gracias madre naturaleza por brindarnos este día tan bonito y tan especial. Estoy muy feliz, muy feliz. Al son con nuestras agüitas, positiva mi vida. Muy bien. Stress con el correcto. Empieza. Serba. Caire, caire, caire. Caire, caire. Craire, caire. Caire. Ya asusto. Aire. Es asusto. Flrows el a malas energías. es y 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 el día de hoy es de una limpia muy importante en agradecimiento a la madre naturaleza que nos acompaña el día de hoy y y y y y y vamos a continuar mi corazón citó con el huevito pidiendo las energías de nuestras lluvias de nuestra naturaleza del día de hoy es una limpia muy interesante muy especial mi amorcito y 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 voy a continuar voy a continuar voy a continuar con el perejil que nos ayuda a desactivar muchas cosas malas de nuestro cuerpo especialmente la envidia junto con la hostiguita que no le va a picar mi corazón de la manera que voy a hacer ahora nos vamos a ayudar es de la timolina muy bien un poquito vamos a tener un poquitín de paciencia para abrir y hacer como son las cosas bien hechas una dos tres cuatro cinco seis siete muy bien y vamos a poner aquí con un perfumito que es muy rico y muy especial vamos a juntar con la hostiguita positiva mi vida por favor muy bien muchas gracias y 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 en esta ocasión vamos a utilizar solo perfumito porque podemos estar en un sitio que no tenemos aceite o no tenemos algún material vamos a permanecer un rato así vamos a soltar el cabello perdón vamos a soltar el cabello vamos a girar mirando para allá muy bien solo vamos a apretar encima de la ropa la cabecita la cabecita la cabecita sufrimiento de hoy en día gracias madre naturaleza por estas agüitas pero también te pedimos que no haga daño solo que nos beneficie gira mi corazón y bien la cabecita pequeños apretones también da mucha relajación vamos a averiguar vamos a averiguar como esta su estrés deje suave mi corazón deje suave voy a poner la mano muy bien muy bien muy bien es una manera de realizar para no hacerse daño y si no de esta manera también para los que ya saben hacerlo para los que no ponemos la mano y vamos a tener una sesión de los soles vamos a sobar un poquito listo un poquito podemos hacer de muchas maneras con mucho o poco cabello vamos a ir buscando los soles los soles quinto masaje para que no de dolencia un poquito vamos o viento un poquito un poquito un poquito todo c o un poquito vamos a dar mucha energía como he dicho los péndulos son piedras también muy mágicas piedras mágicas vamos a agradecer a la madre tierra a estas lluvias el día de hoy con el poder del grande y de nuestra madre gracias señor por el día de hoy bendíceme bendícenos y bendícenos y bendícenos y protégenos amén mis corazones un gusto haber estado junto a ustedes muchísimas gracias 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 gracias